La Alcaldía de Valledupar inició una asesoría gratuita a la Alcaldía de Tamalameque en el sur del Cesar para que ese municipio implemente la Ley 550 y salga de la crisis económica que atraviesa. Lo curioso de la visita municipal de Valledupar a Tamalameque fue la presencia en la comitiva del concejal Jaime González, quien tiene aspiraciones a la Asamblea del Cesar. Es decir, que mientras el alcalde asesoraba en Ley 550, González aprovechaba para hacer su trabajo político. Félix Joaquín Vides Pérez, el funcionario de Corpo Cesar, entuteló a la corporación porque considera que su liquidación de vacaciones no fue correcta. Que se me paguen las vacaciones a que tenía derecho y que se me indemnicen los tiempos a que no goce, es decir, que no disfruté. Por su parte, el director de Corpo Cesar, Caleb Villalobos, ordenó que se revise la liquidación y se le pague a Vides, si es que algo se le debe. Yo no liquido vacaciones, eso lo hace Wilmen Vásquez y le exijo a Wilmen Vásquez que liquide bien las vacaciones del señor Félix Vides y que se le pague lo más rápido posible. Al concejal José Santos Castro González lo han visto con mucha frecuencia por las oficinas municipales haciendo mandados para sus amigos. El concejal aseguró que es el tiempo de hacer mandados porque para eso le eligieron. Lo que sucede es que el medio Castro hace mandados a cambio de unos bóticos para su campaña a la asamblea. Cosas de la política.